Es momento de estar informado y conocer las noticias que han acaparado la atención estos últimos días en las breves con enfoque. Asegurador responde por daños a casas de Infonavit tras lluvias. La aseguradora Atlas realizó la validación de daños a las viviendas de Infonavit afectadas por las lluvias del pasado 30 de junio, con el fin de restaurar las zonas afectadas de aquellas personas que cuentan con un crédito vigente en Tepic. Fueron 580 viviendas visitadas durante el recorrido de verificación en la zona de Valle Real, Valles del Country, Lagos del Country, Foviste, Colosio, Comerciantes, entre otras, resultando afectados 91 hogares. Hubo acercamiento de Toño Echevarría a Coparmex. Este miércoles al término del desayuno mensual que ofrece la Coparmex a sus agremiados para dar a conocer las actividades realizadas durante este periodo, su presidente José Francisco Talavera del Río informó que ya hubo un acercamiento con el gobernador electo Antonio Echevarría García, mismo que en el proceso electoral se negara a participar en un evento al que lo invitaron para que presentara sus propuestas e intercambiara ideas con los empresarios. Felicitamos al gobernador electo Antonio Echevarría García, con quien ya entablamos comunicación para buscar el desarrollo económico de nuestro estado, señaló Talavera del Río. Camioneros confían en que tarifa subirá a 7 pesos en Tepic. Los choferes de los camiones urbanos están enterados que las pláticas entre sus patrones y el gobernador Roberto Sandoval Castañeda va por buen camino, ya que hay muchas probabilidades de que se autorice por parte del mandatario estatal un incremento en la tarifa del servicio público de transporte que se presta en Tepic. Esto fue lo que dijo el dirigente de los camioneros Antonio Ramírez Domínguez, quien mencionó que tanto él como sus representados confían en que haya un incremento, aunque sea de un peso, para que a partir de la autorización se cobren 7 pesos al público en general. Bajan muertes de mexicanos al ingresar ilegalmente a Estados Unidos En el primer semestre del 2017, al menos un centenar de mexicanos han muerto en su intento por ingresar ilegalmente a Estados Unidos, mientras que en el 2016 fueron 2038, informó la coordinadora de agenda migrante Eunice Rendón. En entrevista dijo que el recrudecimiento de la política anti-inmigrante de la administración de Donald Trump ha reducido 70% los intentos para ingresar a esa nación, pero ha aumentado el costo y los riesgos para el 30% restante. Estadounidenses prefieren los autos hecho en México Las concesionarias en Estados Unidos han puesto a rodar cada vez más autos con la etiqueta del águila, esa que dice hecho en México, pese a la presión aplicada por el presidente Donald Trump a las automotrices, dio a conocer un análisis de Wall Street Journal. Las ventas de las camionetas SUV y pick-up han sido el principal anclaje en las ventas de lo etiquetado como hecho en México, subraya el diario. Estados Unidos consigue su sexto título de la CONCACAF Un gol de Jordan Morris a un minuto del cierre del partido le dio a Estados Unidos una victoria de 2-1 ante Jamaica en la final de la Copa Oro 2017 de la CONCACAF. En encuentro jugado el miércoles en el Levis Stadium de Santa Clara, California. Los goles estadounidenses fueron obra de Josie Altidore al minuto 45, de Morris al minuto 89, mientras que el transitorio empate de Jamaica lo anotó Watson al minuto 50. Estados Unidos levantó por sexta vez la Copa y ahora está a un título de empatar con México como los máximos ganadores del torneo regional de la CONCACAF. Yo soy Juan José Álvarez y estas fueron las breves con Enfoque. Síguenos en nuestras redes sociales en www.enfoquenayarit.com y en nuestro Facebook, Diagonal Enfoque Nayarit.